¿Dónde está la persona que dejó eso ahí? Pero no por eso menos dolorosos. Señor, si voy a Lima estoy seguro de encontrar al asesino. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Voy allá, realizo investigaciones, hago entrevistas, y estoy completamente seguro que encontraré al asesino. Les dimos una laptop. Luego les dijimos que estos mensajes los habían recibido sus hijos. ¿Es esto lo que te parece, Chévere? ¡Uy, llegó el profe! No me digas, señor, que me hace sentir viejo. Julia, ya estamos saliendo varias veces. ¿Por qué me tratas así? ¿Acaso crees que te voy a hacer daño? ¡Basta! Creo que me hubo. No, es extraño. No entiendo nada de este libro. ¿Y eso que le escribí yo mismo? ¡Más rápido, ratas inmundas! ¡Tenemos que llegar lo antes posible! ¡Apúrese! ¡Pero, señor! ¡La victoria es nuestra! Gran Robex, el túnel, el túnel, el túnel, el túnel ha sido descubierto por un par de ratones. Unos soldados fueron tras ellos, pero ¡10 gatos los atacaron! ¡Ay, no creo que sea así! Un ratón, por más pequeño que sea, puede hacer muchas cosas. Ser pequeño tiene sus ventajas. Un pequeño ratón puede entrar donde uno muy grande no puede. Esta alumbrada anda ahora gritando a todos los vientos que sanan a la gente con unos algodones portaventosos. Me temo que el contador real esté encubriéndolas a todas e incitando un beaterio de alumbradas en su casa. Te voy a dar unos resultados. Es negativo. ¿No estás infectada? ¡No, doctor! ¡No! ¡Estás completamente sana! ¡Ningún circular, compadrito! ¡Regresa por donde viniste! ¡Desde este momento empieza la huelga minera! ¡Que viva la huelga de hueso! ¡Así que quieres ir a Lima! ¡Camina chiquibamba, alquílate un burro y vas a ver qué bonito llegas a Lima! ¿Cómo podemos hacer para solucionar este problemita de otra manera? Sarita, estoy seguro de que vas a ganar. ¿Tú tranquila nomás? ¿Cómo que ya tiene ganadoras y todavía falta para la final?